¡Que se ponga! No he aprovechado este momento de despiste para hacer absolutamente nada ¿Eh? No hombre, estás ahí más fácil Bueno, como quería decir, no he aprovechado este momento de despiste para hacer ninguna trampa Sin embargo, puedo decir que en la parte de abajo, en la que habíamos colocado las damas y de repente, lo que aparece son sus dos hermanitas pobres son las cenicientas de rojo, es decir, las dos damas negras Espero que os haya gustado Así que nada Bueno ¡Qué alegría! Pues antes de continuar con esta serie de cosas un poco extrañas, como mí me convencí a hacer una especie de cura de humildad con estas engreídas damas pendiéndolas en distintos lugares de la vara como se puede apreciar Más que nada, para que de esta forma, pues ya no nos incorrien más Y lo que voy a hacer a continuación es introducirme en otro fascinante mundo Me refiero al mundo de la pintura Voy a hacer mis pintos en el mundo de la pintura intentando dibujar una carta A estilo en el que todas estas están ya fabricadas en serie Pero para no ocasionar una especie de doble imagen convendría que os imaginaseis que alguna de ellas quiera transformar en lo que todo pintor necesita ¿Te ha gustado? Me refiero naturalmente a un lienzo blanco Yo voy a usar mi mano derecha Absolutamente vacía para intentar dibujar algo Habla de tres ¿Carta blanca? Una, dos Lo cual ciertamente no se ve todos los días Lo voy a intentar repetir Vamos a ver La máquina No contaba con la máquina La máquina Bueno, el que decir tiene Al igual que es posible Como habéis visto hace un momento Dibujar las cartas por mi procedimiento A mí es posible que se vaya el dibujo Pero bueno, esto es una cosa que no se va a hacer tanta gracia Y que de hecho no ha pasado ahora Pero que puede pasar en cualquier momento Porque podemos tener toda la baraja Absolutamente blanca